¡Hola chicas, hola mamás! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya llega poquito para... queda poquito para el fin de semana, así que a cargar las filas que parece que va a haber buen tiempo a ver si viene por fin la primavera. En este vídeo es un vídeo de aquellos especiales que os hago porque estoy participando en otro proyecto es de una comunidad participativa que se llama TRND, aquí os dejaré el nombre. En otras ocasiones ya os he hablado, sabéis que en esta comunidad podéis probar productos totalmente gratis a cambio de dar vuestra opinión sincera y de compartirlo de boca en boca con familiares, amigos o suscriptoras como vosotras. Deciros que cualquiera chica o chico que le guste comunicar y le guste dar a conocer productos nuevos se pueden apuntar, ¿vale? Tenéis que rellenar, hacer un registro y según el perfil que tengáis os van a invitar a presentar vuestra candidatura a distintos productos, el que encaje con vuestro perfil. Yo os animo a todos a hacerlo, la verdad que es muy divertido, hay proyectos muy muy chulos y os dejaré el enlace aquí debajo en la cajita de información para los que querráis pasar a ver cómo es. También dejaré el enlace del proyecto este en el cual os voy a hablar ahora y las chicas que tengáis canal deben animaros a participar porque es muy muy divertido y además de conocer productos nuevos podemos darlo a conocer a familiares y amigos. Bueno, yo en esta ocasión he sido seleccionada para promocionar un snack súper saludable y sano como veis en el título que es de soja, esta es la guía del proyecto, el snack se llama Soy Joy Soy Joy, no sé cómo lo he dicho, y la verdad que son unas barritas que están hechas con soja totalmente natural están cosechadas en Japón y no conllevan nada de productos transgénicos, ¿vale? Son siete barritas, yo aquí tengo ocho y lo que me gusta de estas barritas, ¿sabéis que los snacks normales, las barritas de cereales normales son como granuladas y al partirlas como que van cayendo miguitas o granitos? Bueno, esta lo que tiene de especial, es que ya lo veréis porque os mostraré es que la textura que tiene es como si fuera un bizcocho, es lo que me ha llamado la atención y lo que hace diferenciarse además, por supuesto, de la soja de los demás snacks que hay en el mercado, ¿veis? Esta es la foto, como veis, es súper súper esponjoso y ahora os abriré uno para que lo veáis y lleva los trocitos de la fruta que sea el snack la verdad que está muy muy bien yo ya lo he probado, me ha encantado en un momento pensé, uff, con la soja, no sé yo esto, si va a estar bueno bueno, deciros que la soja no se nota para nada se nota el sabor de la fruta y tiene una textura muy aireada la verdad que me ha gustado mucho, mucho eh, los voy a mostrar los que hay, miren este es el de manzana veis que todos ponen que son made in Japan, ¿vale? hechos en Japón eh, este es de fresa yo he probado el de fresa y el de plátano y están buenísimos este es el de naranja mis hijos que no son muchos de comer o barritas las han probado, sobre todo la pequeña de dos años y le han encantado a ver, este es de plátano que es el que me ha gustado a mí este es de goshi y esquino blanco son frutos rojos y este es de arándanos que el de arándanos también le tengo ganas deciros que no es nada pesado eh, sí que una cosa que me ha gustado mucho es que, eh, tiene bajo contenido se me cae todo, chicas espere, lo voy a poner aquí que se me cae tienen bajo contenido en glucemia lo cual, las personas que no podéis tomar azúcar va genial eh, sí que es verdad que nos aporta muchos carbohidratos pero como os digo al ser, eh, bajo en glucemia el azúcar que nos aporta se distribuye perfectamente en todo el cuerpo y lo que nos hace es saciarnos hasta llegar a la hora de comer es perfecto para, eh, comerlo en un tentempié en una media mañana o de merienda yo cuando lo estaba por comer primero pensaba lo de la soja y segundo de que iba a ser muy pesado pero nada que ver mira, aquí yo ya he abierto uno este es el formato y si lo partimos veis que tiene ahí las frutitas y como veis la textura es como de un bizcocho es como un bizcocho y por adentro tiene las frutas si tenéis oportunidad eh, compraroslo porque de verdad que merece la pena sobre todo las chicas que sois muy ecologistas que coméis todas cosas naturales esto es, eh, 100% natural yo os digo no lleva trans, productos transgénicos componentes y la soja está cosechada en Japón totalmente de forma, eh, artesanal y de forma natural ¿vale? eh, deciros que se pueden encontrar en lugares muy selectos como el Corte Inglés eh, en Hipercor y en Repsol ¿vale? en las gasolineras de Repsol son de 32 gramos y el precio recomendado es de 1,50€ eso queda susceptible de modificaciones ¿vale? según el criterio del distribuidor pero el precio más o menos es ese, 1,50€ eh, y bueno ya os digo este es un snack saludable natural nutritivo y además que está riquísimo porque estamos comiendo soja sin darnos cuenta que es lo que más me ha atrapado y me ha gustado a mí eh, así que chicas eh, espero vuestros comentarios sobre todo porque me va a servir a mí eh, y a los de Soy Joy eh, vuestros comentarios si conocías ese producto si lo pensáis comprar que os parece que sea eh, un snack natural el, el formato que tiene de ser un biscocho como un bizcocho que no es de aquellas barritas normales y corrientes me va a ser de mucha ayuda que vuestros comentarios los pongáis aquí debajo ¿vale chicas? bueno eh, acordaros entrad a las páginas que os dejaré aquí debajo sobre todo dejaré la del proyecto para que podáis ver como es hay mucha información buenísima sobre la soja eh, la soja en, en en los países asiáticos en Japón como se cosecha bueno la verdad que está muy bien muy bien el proyecto así que os animo a, a que entréis a registraros es totalmente gratis y podéis participar en proyectos muy muy chulos como este que yo os estoy comentando a vosotras así que nada chicas si veis un Soy Joy por ahí comprarlo y a ver que tal os va no tengo nada más que deciros eh, simplemente muchas gracias y que nos vemos en el siguiente vídeo adiós